En esta posición de la partida entre Frizo, Nick Boe contra Martin Damanker, jugada en Hilversum 2007, el negro acaba de jugar caballo F4 pegando a damita, y el blanco cambia, alfil por caballo, dama por alfil jaque, el rey se viene a B1, y ahora el negro juega F6 con un poquito 2 a B5, era interesante, alfil C4, mirando al peón D6, rey H8, el rey se sale a cualquier chiste, alfil por peón, alfil por, dama por, y ahora el negro se come el peón de F2, torre HF1, torre AD8, torre D7 metiendo a torre en séptima, y aquí el negro juega torre F8, que es más mala que pegar a la abuela, había que jugar torre por torre en D7, porque ahora una movida maravillosa, de Nick Boe va a remesar el tablero, dama D7 brillante, amenaza dama por peón mate, y amenaza también torre por torre en D8, aquí el negro abandonó, el tema que si torre G8, torre por torre, y para la casa compadre, nada que hacer, gran maniobra Nick Boe, fabuloso.